Hola, mi nombre es Diego y yo soy el bajista de Martes Martes. Mi nombre es Marta y soy cantante y guitarrista en el grupo. Mi nombre es Pablo y soy el guitarrista de la banda. Mi nombre es David y soy el batería. Este proyecto nace un poco de las ganas de componer, de que uno empieza en su casa y después en algún momento había que sacarla adelante. Y antes de este proyecto empezamos otro que se llama La jaula de Atenea, en la sala Black Bear, en el cual seguimos algunos de los componentes que estamos aquí. Y bueno, pues yo empecé enseñándole a Pablo mis composiciones y un poco arreglando y enseguida fichamos a Marta para ella. Y entonces pues así fuimos arreglando temas y al final, bueno, pues claro, necesitábamos bajista. Y así fue como un poco Martes Martes se formó, que ha sido este año, o sea que tampoco llevamos mucho tiempo, pero enseguida decidimos que queríamos sacar el disco y estar con ello. Estará a la venta a través de la web, que bueno, es martesmartes.es y después lo llevaremos, eso es, el día 10 de mayo, que es el concierto de presentación en la sala Black Bear. Eso tiene que ver con las influencias que tenemos cada uno, ¿no? Yo vengo de un grupo de Menos Lobos, es un grupo que hace rock and roll y la verdad que con el estilo de Marta, pues ha sido algo un poco experimental y la verdad es que ha quedado bastante chulo, porque cada uno tenemos una manera de entender la música. Yo soy un poco más rockero, David luego os hablará que es un poco más melódico, Marta un poquito más, pues yo qué sé, indie, podríamos decir, como Diego también, ¿no? Entonces ha sido una cosa un poco experimental y cada uno le ha dado su aportación y la verdad se ha quedado algo bastante bonito, bastante interesante, ¿no? Las composiciones ya estaban hechas de hace años atrás por Marta y más que nada ha sido, pues, introducir nuestros instrumentos y nuestras ideas. Ha sido, yo pensaba que iba a ser algo más largo, ha sido un poquitín. Lo hemos hecho bastante rápido el componer todo, la verdad. Y nada, Pablo venía con una idea y luego yo, pues, entraba con la batería o mirábamos algún tipo de percusión o alguna cosa así diferente, intentando que no todos los temas sonaran igual. Vengo de tocar también el bajo en un grupo de pop rock y al final se asemeja un poco, ¿no? Entonces, pues es algo que no fue tan complicado, quizás. Las letras surgen un poco, claro, de las evidencias propias, tanto menos positivas como más positivas. Hay un poco, la temática es de todo. Sí que yo, es verdad, que intento no, quizás no decir las cosas tan explícitas porque, bueno, al final cuando compones algo te estás exponiendo a la gente, al público y demás. Pero sí que para mí componer y hacer esas letras, pues, es una forma de descargar y de hablar de esas cosas que a lo mejor de otra manera no dices. Y, bueno, pues, hay temas que están compuestos desde hace, pues, incluso dos, tres, tres y pico años y hay otros que son de hace nada, de hace meses. Y sí que es verdad que en esas letras yo misma noto esa evolución de esa época o esa temporada en la que yo me encuentro en la vida. Lo que queremos sí que es, por supuesto, tocar y tocar. Y la idea ahora mismo es tener este formato eléctrico y seguir avanzando y presentarlo, mandarlo a sitios e intentar que, bueno, pues, que se nos escuche lo más posible. La escena en Cantabria, la verdad es que, por una parte, es algo agridulce, porque, por un lado, tenemos que hay mogollón de bandas, hay bandas muy buenas, muy potentes y, sobre todo, muy emergentes que no están siendo muy escuchadas, porque tenemos el problema de que hay pocas salas de conciertos. Además, por parte de, pues, tema licencias, tema ayuntamientos, tema mayormente políticos, pues, tenemos el problema de que ponen a la gente unos niveles muy altos para poder tocar o seguir conciertos. Entonces, es un punto que yo creo que deberíamos pensar y es un punto a mejorar, ¿no? Locales, en verdad, hace un par de años el Ayuntamiento de Astillero nos los cedió como asociación. Aparte de tener este local, somos seis locales más, con varios grupos por cada uno. Y nosotros mismos nos autogestionamos y, bueno, corremos con los cargos de gastos de limpieza, de seguridad y todo así. Hay domingos de mañana que salen a porte y, por suerte, hay muchos otros que necesitan de mí. Cuando el tiempo muere en tu cara, veo todas las veces que lo dejamos correr. Si pienso en esas mañanas, el sentido se va con él. No quiero dar marcha atrás, no quiero estar de más. Solo dime quién te disparó y yo saldré a matar. No permito hasta escucharte sin el miedo y a perderte, pero no más de un segundo todavía me puedes reinventar. Cuando el tiempo muere en tu cara, veo todas las veces que lo dejamos correr. Si pienso en esas mañanas, el sentido se va con él. No quiero dar marcha atrás, no quiero estar de más. Solo dime quién te disparó y yo saldré a matar. No quiero dar marcha atrás, no quiero estar de más. Solo dime quién te disparó y yo saldré a matar. No quiero dar marcha atrás, no quiero estar de más. Solo dime quién te disparó y yo saldré a matar. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah